Uy, yo parece que fue una mejor zona Una mejor zona No, ya se, esta vez sale un virgo ahí, se he pasado a posta Ah, vale Oye, digo yo, si lo cargo en el carro no pasa nada, ¿no? Si lo cargas en el carro, claro que no De hecho, yo la... Para que en el carro, yo la pueda poder atormentar, no pueda tener carga Vale ¿Por qué atormentas asustado? Eh, eso me pone nerviosa a mí Vale 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 Lo admito, me lo gano, me lo gano Vale, llévala a la piedra No, no la veo Vale Quiero ir a la piedra Vale No, 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 no no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un tipo de depredadores. Sí. Y también me pega cuando me lo merezca. Sí, la verdad es que te lo tenías bien merecido. De hecho, yo pensaba que me ibas a dormir a la hostia tú. Puede existir otra cosa. Dime. ¿Te acuerdas cuando te hiciste pupita? Sí. Uy, mierda. Escúchame. Vale. Dime. Pues... ¿Qué es lo mismo que te hiciste? Ok. ¿Vas a ver? Ya no, yo no sé. Ok. ¿Dónde estás? Sí. Ahora sí. Ahora sí te perdono. Así y... Ah... Ah... No me acerco que capaz es que me he dado otra vez. No sé. No, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé cómo iba la gente. Sí. No sé. ¡Las y huyeres! Sí, no sé. Sí, no sé. Por cierto, Alas, creemos que hay un puma por ahí, por aquí, así que ten cuidado. Te preocupa que estés atento con el arma ya cargada y tal. No sé qué has dicho, pero tú no. Que te prepares el arma, porque creemos que hay o un puma o un oso por aquí cerca. Y el caballo está de los nervios. Y el caballo está de los nervios. ¿Has visto que buena chica la amenaza es gente? Sí, pero la verdad que sí. Aunque la mitad ya me las conoce ya. ¿Qué? 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 No, 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 no. Creo que este hombre ha visto algo... ...entre las sombras. Puede ser. Y quiero ver el caballo también. Eh. Sí. Yo lo escuchaba al frente. A mí me ha parecido... ...haberlo... ...justo también. Eh. Vale, los coyotes del fondo... ...se han ido, creo. Eh. Los coyotes del fondo se fueron. Ya como intenta cacer un coyote. Por lo mía, no lo intento. No, no, no. Eh, eh. Lleva mucha honra. ¿Sabes lo que me... ...lo que me da mal roya? ¿Qué? O sea... ...no, no... ...no disparé a los ciervos... ...que estaban ahí... ...bebiendo el río? Porque supuse... ...que si se iban... ...era porque venía algo. Y Jans... ...no están. Hay un guapití... ...en el... ...medio del puente. No sé si lo ves... ...en mitad del agua. Sí. Pero los... ...queda... ...un ciervo. A ver... ...tienes en cuenta que... ...hemos pasado por ahí antes, ¿verdad? Sí, pero nos hemos quedado aquí... ...porque habíamos escuchado... ...eh... ...ruiditos. ...y... ...hemos estado más tiempo... ...del que parece aquí. Bueno. Estoy viendo una flecha tuya... ...clavada en un árbol. Sí, yo también la veo. ¿Os vais así por mis flechas? Sí. Vale. ¿Ya tienes? Hoy cenamos coyote. Seguro que te recuerdo que por allí estaba el puma. ¡Eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Mira, mi jefe ha abierto el estaldo. Voy a dejar la pila. Vamos para allá, que no me siento seguro aquí. Venga, vamos. Perfecto. ¿Has visto ese movimiento que ha hecho el caballo? Sí. Eh... La piel... Se quiere decir que probablemente por ahí... En las piedras, ¿no? No sé, pero ahí algo que el caballo lo pone nervioso. Y está huyendo, de hecho. Vale. Pues... Es de este lado de aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Vale. Vale. Eh. Nada, nada. No lo sé Pero mi caballo se ha vuelto a poner nervioso Ya, ya, ya Algo tiene que haber que no le guste un celo Ya, por eso estoy alerta todo el rato También yo Casi eso Habéis escuchado vosotros también, ¿no? Sí Sí Sí, sí, sí Vale ¿Qué está ocurriendo? Eh, prepara un arma cualquiera Por si acaso Mmm, he cazado dos peces Ay Pues a ver Voy a ir a dejarlos Pues no vayas a dejarlos por ahora Bueno, dejarlos ¿dónde? Ahí, en el caballo No lo hagas todavía Ah Ya siento estar ahora mismo ausentes Estamos con lo que tú ya sabes No, 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 ya, tranqui, tranqui, tranqui Vale, nos quedaremos, eh, escuchadme A ver, hermosa A ver, ¿qué os parece esto? Yo la llevo a... Eh, nos quedaremos aquí un día más ¿Vale? Eh, o sea Esta noche, el día a la mañana siguiente Y la noche siguiente Y a la mañana siguiente, siguiente Os llevaré a un sitio, ¿vale? Ok Vamos a acampar aquí dos días Vale Vale Ahora vuelvo Ok No, 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 no Tiene que estar muy lejos Porque cada vez que me abajo del caballo Y se pone en... Ya, a ver Entre los árboles Donde estábamos antes Es donde se había asustado, ¿no? O en las piedras Donde era Casi un... Uno de esos otros sitios Hizo un recorrido Fue para acá Fue a cruzar Y luego hizo un giro aquí Hizo... Uh, no, por ahí no Vale O sea, por... Por la subida Sí Está... Arriba Eh También puede ser Ahí arriba, ¿no? Sí, míralo Es automático Sí Es bajarme y se pone en el dios Sí Este hombre va ya solo ¿Eh? Si estoy con ella Se está más tranquilo Vale ¿Qué ha cazado? Pásate No aparece un puma por ahí No, no, no Por eso estoy atento No, no 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 Hay una serpiente ahí En la subida Ah, sí, lo sé La había antes Eso Nos asusta por serpientes Tan de lejos Y menos tormenta Exacto Y si tormenta Pisa en las serpientes Literalmente Sí Escucha un... Er... ¿Lo ves? Se... Me bajo Se vuelve a poner en el dios Algo sigue teniendo que haber Y por ustedes No es porque Está entrenada Ya, ya, ya O sea, no se asusta Tan fácilmente No se asusta Prácticamente Por las serpientes Simplemente las activa O las pisas Sí Me hago una vez a pisas Sí Lo sé bien Yendo a tal vez Allí Allí al fondo Hay cuervos Estoy mirando Por... Estoy mirando Pero obviamente No voy a ser un kamikaze ¿Sabes? Porque me mato yo Y en el proceso En el que me mato yo Me matas tú Exacto No, 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 no O sea Porque donde creo Que podrían estar La causa De que se está asustando ¿No te acuerdas Que allí al fondo Habían coyotes? Hemos cazado uno Pero habían vuelto Los coyotes ¿Tú ves algún coyote? Pues no sé Porque yo no he vuelto A ver un coyote Ya he pasado un tiempo Para que vuelvan los coyotes Ahí a ese sitio Eh Y si no recuerdo mal Ahí es donde me atacó el fumo Eh Vale Voy a tardar poco ¿Vale? Es que no quiero que vaya solo Tampoco No tardo nada ¿Vale? Aunque Escúchame Dime Eh Creo que es mejor Que vaya yo Al que vayas tú ¿O en tormenta? Sí Porque también Ya no solo El hecho de eso De que tú eres médico Y tú puedes hacer algo Si pasa algo Pero O sea A ver No Es solamente mirar Si tú Si tú mueres La hemos cagado No por nada Si yo muero Bueno No pasa nada Me revives Y a tomar por culo No por nada No por nada No por nada Me revives ¿Vale? 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 Ok Gracias. ¿A ti te gustan los botes de dedo? ¿Por? Depende mucho. 30 lingotes de oro. ¿A cuánto equivale? Más o menos. A 30 lingotes de oro. 30 lingotes de oro. Equivalen a 30 lingotes de oro. Es oro. El oro verdura. Supongo que sí. Vale. ¿Te gustaría ser muy amigo del domador de perros y de los caballos? Estaría muy interesante, sí. ¡Hostia! ¿Nada? No. No he visto nada. Vale. A lo mejor simplemente es que le da miedo el campamento. Hola, se ve si está rodeado por agua. Ah, pues a lo mejor tiene hidrofobia. A ver, es un caballo. Generalmente no suele estar en una roca minúscula. Rodeada por agua. Minus... Y 양ulos. A ver, la que sabe de caballos dice tú, Noyo, ¿vale? en la reporte Bueno, voy a quedar encima de ella, pues eso es para que se siente más cómoda así. Si. Yo creo que es lo que pasa, si alguien en que zona estamos le da miedo y dice prefiero y prefiera que esté encima de ella. Uff, lo entiendo. Tranquila. ¿Qué es el otro? Ahí, se me van a caer los huevos. ¿Eh? Es que el otro allí, se me caen los huevos. No, 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 no. ¿Eh? 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 ¿Qué tal, no? ¿Eh? 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 ¿Necesitas ayuda? Llamen a un médico Hay un médico en la sala Agustarte que tiene hambre en brazos Como un poco de... 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 con un tal Ahora sí Que... que no, que estaba haciendo yoga No joder, pues que yoga Lo enti... no me entenderías Si te estoy sincera... no, no lo entiendo No... y no quiero entenderla Porque si es una... Es precioso A ver, y luego te duelen un poco los brazos Pero... Me imagino Que yo iba a verla ahora Una cosa lleva a la otra No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sabes una cosa que sí que compré ¿Qué? El machete Comida no ¿Pero el machete? El machete sí Porque yo... estaré preparado siempre... y todo lo que tú quieras Pero... ¿Ves? El machete Que venga un... ¡Eh, eh, eh! ¡Que le corto algo! Espérate, espérate, espérate No, por favor, ¿qué? ¡Ay, no! ¡Qué pena! No te... no tengo espacio Para... para sacar el machete Hubiese sido precioso Uno por cada lado Incluso Bueno, ¿me guardas machete? Yo tengo un calibro Sí, sí Yo... 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 Exactamente por eso es por lo que también me... 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 me subí Y todo en medio, ¿no? Ha pasado por mi lado muy confiado Sí, sí Así No lo recomiendo, sinceramente Que yo confío mucho en ti Pero... pero... y así me pasa a veces Pero es mutuo, es mutuo Bueno... Bueno... Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.